Mañana vamos a realizar el acto oficial, es mañana sábado a partir de las 14.45 aquí en Plaza 25 de Mayo. Si llega a haber mal tiempo, el acto se traslada a la misma hora al Salón de Usos Múltiples del Centro Polivalente de Arte. Bueno, el acto en sí es muy simple, pero a lo mejor es muy emotivo. Lo que sí pedimos mañana a los que hemos invitado, a los que van a asistir, que sean realmente puntuales porque empieza a las 14.45, porque tiene una serie de pasos muy solemnes que hay que respetarlos. Y en su desarrollo va a haber dos o tres momentos también muy emotivos, en los cuales se va a destacar la presencia de la bandera de los Andes, que la posee la escuela normal, por ser uno de los establecimientos educativos de nivel medio. Hay una resolución ministerial donde se van a leer las glóces y se va a explicar por qué cada escuela que cumple los 100 años tienen el honor, digamos, de preservar una réplica de la bandera de los Andes. Bueno, va a ser uso de la palabra Eduardo Larraza, que es el presidente de la Asociación Cultural San Martíniana. Y en sí, digamos, ese es a grosso modo el acto. Reiteramos, digamos, que se sumen la gente a estos actos patrios que realmente sirven, digamos, para revalorizar el patriotismo. Estamos siendo llamados por colegios para hablar sobre San Martín. Casualmente ayer estuve en el jardín de infantes de la escuela Neuquén. Aunque les parezca mentira, hablar de jardín de infantes implica una edad entre 4 y 5 años. Sin embargo, hubo que adaptar el relato para los niños, aniñarlo al relato. Y fue muy emotivo porque por ahí saltaba alguna nena en este caso y dijo ¿y el señor San Martín va a venir esta tarde acá? Bueno, cosas risueñas, pero de cualquier manera con el apoyo de las maestras, muy bien. Y ahora estoy invitado para el martes, para la escuela Bérez Sárfiel, pero ya con alumnos de primer grado y sexto grado. Para hablar sobre San Martín y, por supuesto, inculcar a los niños desde ahora la imagen del libertador. En todo sentido fue un gran político, un gran militar y un gran estadista. Esa es nuestra misión. Se le está dando un nuevo impulso a la asociación, ¿no? Por supuesto, ese es el objetivo. Se ha hecho hace poco, como ustedes saben, un concurso de preguntas y respuestas que se derimió en la biblioteca en una tarde muy especial. Y los ganadores...